Este fin de semana y les contábamos que en el Coliseo Azul fue el escenario donde se realizó el concurso gastronómico El Balay de Oro. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir y de gustar, hacer parte de ese jurado calificador en materia del público para este ejercicio que se estaba haciendo allí con el concurso El Balay de Oro. Los jueces estuvieron invitados, pero también el público. Era una parte fundamental a la hora de elegir esos ganadores. Vamos a saludar a Ricardo Niño, que estaba liderando la realización de este importante evento con el apoyo de la red gastronómica del Guaviare Rec. Muy buenos días. Ricardo, ¿cómo les terminó de ir? Hola, hola. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días para todos los oyentes de Maranduda. Bien, bien, muy bien. Bendito Dios, el balance es muy bueno, muy satisfactorio para haber sido el primer evento de este tipo aquí en Guaviare. ¿Cómo estuvo la dinámica allí en vivo? Nosotros tuvimos la oportunidad de acompañarlos. Era realmente muy interesante ver cómo estaba esa cocina en vivo, la gente muy interesada y curiosa de escuchar además las preparaciones. Bueno, ¿cómo estuvo esa interacción? ¿Les salió como ustedes lo tenían previsto? Sí, de hecho no. Por más optimistas que estábamos, nunca pensamos que la asistencia fuera tan masiva. Fue mucha gente, recorrieron los lugares, recorrieron los stands, pudieron conocer cómo se transforman estas materias primas locales. Un aprendiz del SENA transformaba el Arasada de una forma, después salió otra concursante a transformar el Arasada de otra forma. Entonces realmente esto era lo que nosotros buscábamos con el evento. Uno, exaltar esta labor tan importante que tenían nuestras cocineras y nuestros cocineros tradicionales, ¿no? Estas cocineras indígenas, estos cocineros de los restaurantes que nunca se ven, que nunca son los protagonistas y que muchas veces estas profesiones no se tienen como la misma importancia que un médico, que un ingeniero, y queríamos eso, exaltar esta labor, exaltar esta forma en las que estas personas con tanto amor transforman estas materias primas y creo que lo logramos por ese lado porque los cocineros estaban felices, pues nerviosos al comienzo porque es la primera vez que cocinaban en vivo para tanta gente, pero después se la gozaron y algunos con lágrimas en los ojos satisfechos de ver cómo esa labor y esa profesión puede tener también un reconocimiento interesante. Y las personas que asistieron pues también pudieron probar, fueron más de 350 personas que pudieron probar lo que los cocineros estaban haciendo en vivo, cada uno tenía alrededor de 50 minutos para cocinar y después darle a probar a los jurados y a la gente que estaba por ahí cerquita en las sillas. De hecho con Marandúa también regalamos unas fichas para eso, entonces es muy satisfactorio. Yo me siento muy orgulloso de todo el equipo de trabajo de la Red de Expensas Gastronómicas gracias al apoyo también obviamente de la gobernación del Guaviare que por primera vez abren las puertas a la realización de un evento como este, a la Secretaría de Cultura, al gerente L'IFE que también estuvo muy pendiente ahí de todos y sobre todo también al programa Territorios de Oportunidad de USAID que fueron unos aportantes interesantes para que este evento también se llevara a cabo como se llevó a cabo. ¿Quiénes fueron los jurados invitados Ricardo y cómo se fueron? Es decir, ¿qué impresión se llevaron del ejercicio? Los jurados eran Andrew Sarrieta del restaurante CAI que es una de las personas más reconocidas a nivel nacional en cocina amazónica y en transformación y laboratorio de cocinas amazónicas y de materias primas amazónicas y Julio el cocinero llanero pues que ya es muy conocido también a nivel nacional como un embajador de la cocina de la Orinoquía y la Amazonía. Estas dos personas pudieron recorrer también varios lugares turísticos de San José del Guaviare estuvieron en Laguna Negra también, estuvieron en Raudal del Guayabero y pues a mí se me hincha el corazón de alegría cuando escucho por ejemplo que Andrew Sarrieta que ha viajado un montón por la Amazonía colombiana e incluso fuera del país y me dice este es el mejor lugar que he visitado en mi vida y eso creo que también muestra que tenemos riqueza natural, riqueza gastronómica y ellos felices, felices de conocer productos para cualquier chef en cualquier parte del mundo lo más importante es conocer nuevos productos y nuevas materias primas y lo vivieron, estuvimos también en una cocina de Lili Esther Menezes en la casa de ella y parecían chinos chiquitos viendo unos productos que ella había traído de la Amazonía y supremamente impactados por cómo a esta edad todavía siguen encontrando nuevas materias primas en territorios como este. Eso le quería decir, ustedes han sido unos pioneros en investigar, en buscar sabores amazónicos ingredientes, combinaciones, sabores, ¿qué les impactó en esta oportunidad? ¿Qué cosa nueva? De pronto usted diga, bueno, descubrimos que este ingrediente puede funcionar con este sabor y ahorita nos cuenta ya más detalles del ganador. Bueno, el humarí es un producto también que a los chefs que han venido últimamente les ha impactado también en su preparación y en sus sabores. Los ajíes, obviamente, los ajíes es impactante para cualquier cocinero encontrar tanta variedad de ajíes en territorio. Tenemos muchas variedades, en solo una cocina encontramos siete variedades de ajíes completamente diferentes, sabores diferentes. Entonces, creo que cada vez que alguien viene siempre se impacta es por eso, por la variedad que tenemos nosotros. Pero el humarí es un producto que está tomando ahorita también fuerza en ese sentido y el chontaduro también en dos de las cocinas se utilizó el chontaduro, teniendo en cuenta que también somos unos productores grandes de chontaduro hoy en día a nivel Colombia. Hicimos sobre todo porque ahí hay una gran proyección en materia del chontaduro y de esos sabores. Y bueno, después de ese ejercicio de degustar, de cocinar en vivo y demás, estos eran finalistas. ¿Cuántos finalistas llegaron a este ejercicio de cocina en vivo y quién fue el ganador? Bueno, después de una inscripción, hace tres meses empezamos, de 13, 14 personas escribieron, 13 personas escribieron, se escogieron seis finalistas. Estos seis finalistas era Federico Riaño del Retorno con Amazonia Tezana, un concepto de comida para el alma, para sanar, muy, muy lindo. Joana Sánchez, que viene trabajando desde el Hotel Aeropuerto hace mucho tiempo con el tema turístico también y su restaurante Los Pozos, con un sushi apanado en fariña y una salsa de arasada brutal, muy, muy lindo. Y mostraba también esa fusión de otros países con la comida amazónica. Se encontraba también Pedro Fontacha Murillo con un plato, con unas guarupayas que a uno lo transportaba a su infancia. Pues los que somos de cerca arriba aquí en San José, muchos crecimos fritando guarupayas chiquiticas. Hizo un plato con guarupayas y chontaduro muy interesante también, muy chévere. Y ya los ganadores fueron en tercer lugar, Santiago Carrón, que es un aprendiz del SENA de 19 años, un chico muy entusiasta que presentó unas técnicas también chéveres para presentar un postre. Y en ese postre hizo una tierra de chontaduro, un tema con arasada y un tema con cazabe y cacao de la región, que también pues le sumó bastantes puntos y ahí quedó de terceros. Estaba muy difícil igual toda esa elección. En el segundo lugar quedó Catalina Rojas, que era de hecho la única indígena que tuvo como ese valor de lanzarse al ruedo e inscribirse, porque esto no es fácil para las personas que nos escuchan, cocinar en vivo no es fácil para alguien que jamás lo ha hecho. Entonces ella se lanzó al ruedo, se presentó, quedó en segundo lugar, nos presentó un plato, tal cual lo han cocinado ellos por los siglos de los siglos y sus tradiciones y sus ancestros, que era un plato de yuca, de hoja de yuca, perdón, con pescado moqueado y cazabe, entonces mostrando como la técnica para rayar la yuca, como la pasan para que ya no sea tóxica y pueda ser comestible. Entonces esto también obviamente le sumó bastante puntaje, porque prácticamente todo su plato era 100% guaviarese, entonces cero huella de carbono, mucha sostenibilidad dentro del mismo plato, y ella es integrante de una corporación que se llama Zoromía, es Catalina Rojas, y también estaba fuera con artesanías. Y el número uno y el ganador fue James Rodríguez, que James Rodríguez es el chef del restaurante Mistura, y en esta ocasión se alió con el supermercado, con el supermercado del mono, digo yo, perdón, con Monkey Place, la plazoleta que queda arriba del supermercado del mono, entonces Monkey Place y Mistura fueron los grandes ganadores en esta ocasión del primer puesto. Digo yo del primer puesto, pero los ganadores fueron todos, porque por primera vez pudieron tener esta experiencia tan linda de cocinar para su territorio, algunos de ellos con las mamás ahí al lado, con lágrimas en el ojo, entonces fueron muchas emociones muy lindas, y esto es lo que tiene la gastronomía, nos permite compartir, James nos compartió en su plato, el plato ganador, fue una cazuela que tiene como base el chontaduro, y nos presentó un cilantro cimarron que yo nunca lo había visto así tampoco, los jurados tampoco, rebosado en fariña, o sea, panado en fariña, nos tuvo todo una mayonesa de chontaduro, también hizo, entonces estuvo bastante interesante, todo muy reñido, pero con las satisfacciones que pudimos compartir amor y fogones encendidos, que es lo que queremos siempre. Pues qué bueno que se descubran, uno, nuevos talentos, dos, nuevos sabores, nuevos platos, nuevos ingredientes, y sobre todo, Ricardo, yo creo que usted también ha visto y ha sido testigo de cómo el público ha ido poco a poco aceptando más estas preparaciones, estos ingredientes, en cuanto a, no sé, en comparación de lo que fue tal vez el primer ejercicio que se hizo con esto, que fue la feria de sabor Selva y Río, me acuerdo mucho que también buscaba y le apostaba a encontrar esos sabores, a este último ejercicio, ¿qué hemos avanzado como comunidad y como cultura guaguarense de abrazar esos sabores amazónicos? Sí, yo creo que hay una apertura a atreverse a probar, yo hablo por mí, en el caso mío, a mí la fariñana me gustaba, hasta que probé, por ejemplo, un cuscús de fariña, o hasta que probé un bowl de fariña con yogur del raudal del guayabero y pomarroso picado, es diferente. Materias primas del territorio, en otras preparaciones, es la invitación que siempre le hemos hecho a la gente, no se cierre a quedarse con el sabor del cazabe insulso solito, sino pruébelo, por ejemplo, con una mermelada de azaí, con coco, banano y mango, y es otro nivel de postre, entonces yo creo que estos ejercicios lo que nos permiten es eso, irle mostrando poco a poco, son procesos lentos, pero la tenemos clara con la fortaleza de seguir adelante, ahora en octubre ya viene el 12, 13, 14 de octubre, viene nuestra segunda versión del Festival Gastronómico Sabor a Selva y Río, este concurso era como un abrebocas para lo que se venía. Estamos teniendo problemas con la cena. Van a aparecer porque van a haber más expositores. 12, 13 y 14 de octubre, ¿sí? Ajá. Perfecto, pues estaremos para esa época recordando esa invitación, dando detalles de dónde, cómo, cuándo, porque seguramente muchos hoy con estas imágenes y con esas descripciones quedamos antojados de ir a probar ese sushi con arasá, ah, bueno, las preparaciones del pescado, moqueado, tantas combinaciones de sabores que vale la pena probar, porque a eso es que sabe guaviare. Y qué bueno uno como guaviareense poder decir, vea, yo sé que aquí en el guaviare vale la pena probar estos y estos sabores. Entonces, qué importante estos espacios, Ricardo, de verdad que nos gusta mucho apoyar esas iniciativas y que sigan siendo apoyadas, aplaudidas y, por supuesto, acogidas por nuestra comunidad. Aquí en Marandúa nos alegra, nos enorgullece y a seguir adelante entonces con esos sabores amazónicos. Muchas, muchas gracias a ustedes. Les robo un minutico más para agradecerle a todas las personas que hicieron posible esto, a todo el equipo de trabajo, a los auxiliares de cocina, al equipo de la red, el grupo del IFE, los que armaban las carpas. La gente no se imagina todo lo que hay detrás de un evento de estos y el aplauso se lo llevan todos ellos que ponen su granito de arena para que esto sea posible. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Ricardo, también por ese trabajo a todo el equipo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Marandúa. Bueno, un abrazo grande y bendiciones para todos.